Venezuela, tierra bendecida, rodeada de paisajes hermosos, sin duda alguna Venezuela es del todo poderoso Y ni hablar de su folclor, que es el más rico y hermoso entre todas las naciones Por eso yo me deleito con sus múltiples canciones La música venezolana con voz muy singular, con letras llenas de leyendas, historia y heroísmo sin igual Cuando escucho música venezolana me conecto con las raíces más profundas de esta patria grande, patria bella y soberana La música venezolana la conozco porque la quiero Kairos TV, te inspira Con ATEL, trabajamos para el pueblo Este programa es de tipo informativo y de opinión Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Somos tu canal Somos tu canal Somos vacanía Somos tu canal Que tal amigas y amigas Muy, pero muy buenos días Es un verdadero gusto Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada Correspondiente a hoy, jueves 13 de enero del año 2022 Estamos primeramente agradecidos con Dios Porque nos está dando un día más de vida Nos está echando su bendición Estamos también súper agradecidos con ustedes Que nos dejan entrar a sus hogares Para nosotros llevarles la información y la opinión Reciban también el cordialísimo saludo De todo el equipo técnico El equipo de producción Pero de manera muy especial De quien les habla Martí, Hurtado y Pimentel Desde esta hora Y hasta las 9 de la mañana Compartiendo con ustedes el programa Aplomo Limpio El cual iniciamos como es costumbre Con la lectura de los titulares más importantes Que trae la prensa digital de nuestro país Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual Pero le hacemos comentarios adicionales Porque este programa Aplomo Limpio De acuerdo a la ley De acuerdo a su formato también Está clasificado como de información y opinión Opinamos aquí en Aplomo Limpio Vamos entonces con las principales notas Bueno, una nota que no es grata Un repunte Un repunte muy pero muy significativo De el COVID-19 en nuestro país Así que entonces Si pasamos de 300 y tantos Antier Ayer se registraron un incremento De 1247 1247 Dio un salto Un salto bastante grande Los contagios de COVID-19 en nuestro país 4 personas lamentablemente fallecidas Y se registra que las entidades Como la región central Caracas, región capital También el estado Miranda Y Zulia Son las que registran el mayor número De contagios Así que entonces Se estaría cumpliendo Algunas de Las informaciones dadas Por tanto la Organización Panamericana de la Salud La Organización Mundial de la Salud Quienes dicen que esta nueva cepa La Omicron Es de más rápido contagio Que afortunadamente Es menos letal Que las otras cepas Que el COVID-19 Y que la Delta Pero que es De muy rápido contagio Así que entonces 1247 casos Y nosotros también Aparte de las referencias No solamente de la Organización Mundial de la Salud De la Organización Panamericana de la Salud También de Anthony Fauci Quien es entonces La persona encargada en los Estados Unidos Del gobierno de los Estados Unidos De tratar el tema COVID Quienes han expresado Que todo el mundo Fíjense No son nada alentadoras Estas expresiones Todo el mundo Casi la mayor parte del mundo Va a padecer De la Omicron Y así está sucediendo En muchas partes Hay muchas reacciones También En el país De la Cámara de Comercio Y algunos empresarios Y comerciantes Están asomando por ahí También al ciudadano común En relación a una reforma Que le hiciera La Asamblea Nacional El pasado 16 De diciembre Tiene menos de un mes Una reforma Que se le hiciera A la ley de registros Y notarías En las cuales Entonces para todos Estos trámites Se hace un cobro excesivo Y el cobro se hace excesivo Porque entonces Determinó en esa ley Que el pago Tenía que ser En las divisas En criptomonedas Y entonces Anclaron al Petro A ese pago Hay protestas Ayer lo decía La Cámara de Comercio De Caracas Hay algunos economistas Algunos especialistas En la materia Y expresan que Esta ley Aparte de anticonstitucional Porque la moneda La moneda De Venezuela Es el Bolívar Y además Creo que Uno de los mejores Economistas De este país Ha dicho que Esa es como una especie De dolarización Disfrazada Esta reforma Que le hicieran Como entre gallos Y medianoche Le hicieron Después de la primera quincena Del mes de diciembre Para entonces Aumentar entonces El incremento Ya algunos abogados Al parecer Van a tomar algunas acciones judiciales Porque también afecta El derecho al trabajo De los abogados Y por supuesto La propiedad privada De todos los venezolanos Esas son algunas De las informaciones Más importantes Que nosotros tenemos Para ustedes Vamos a hacer la pausa Y al regreso Vamos a estar conversando Con el presidente De la Cámara de Comercio De Industria De Paraguaná El ingeniero Francisco Paco Melián Esto Al regreso De la pausa Aquí En aplomo limpio Ya regresamos Inicio del espacio publicitario Gas Falca Empresa de gas De Falcón Creada en la gestión Del gobernador Víctor Clarbos Can Y gerenciada Por el licenciado Ali Cardenal Primera Expresa su satisfacción Por la gran labor De este equipo Y el apoyo De las comunidades Durante el año 2021 Este año avanzamos En la organización Planificación Comercialización Y distribución Del gas Para todos Los falconianos Nuevos proyectos Nuevas metas Nos esperan El próximo año Para seguir creciendo Optimizando el servicio Y llegar A todas Las comunidades Feliz Navidad Y próspero año 2022 Para el bienestar De todos Les desea Gas Falca ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán Es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán Es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán Es buen gusto Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar Los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes Internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo 21 0414 641 4634 Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo El rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado De trabajo Y esfuerzo Del chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De punto fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con A Plomo Limpio Estamos de regreso Ya en A Plomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Es un programa interactivo Porque usted participa Con nosotros A través de nuestro Contacto Telefónico 04-26723-7699 Que esa es la mira De A Plomo Limpio Las preguntas Para nuestro invitado El ingeniero Francisco Paco Melián Presidente de la Cámara de Comercio E Industria De Paraguaná Organización vital Para el desarrollo De nuestra Península de Paraguaná Para el Estado Falcón Para Venezuela Además y que ha asignado Ver al desarrollo Socio-económico Históricamente En nuestra Península de Paraguaná Y siempre ha sido Un organismo Que haya estado allí Una organización Hiperactiva ¿Verdad? Ante el desarrollo Y también buscar Entonces Los caminos Más fáciles Destrabar Entonces Algunos inconvenientes Que a veces Surgen En esa Dinámica De la sociedad Y sobre todo Gobernamental Antes El año pasado Y a mediados de año 2021 Veíamos una Encarnizada Lucha ¿Verdad? Y un interesante Trabajo De la Cámara de Comercio Contra la gestión Anterior Que había creado Unos tributos Que ellos los consideraban Muy altos Unos tributos No solamente Para la actividad Empresarial Sino también Otros Como por ejemplo La propiedad inmobiliaria Para cada uno De nosotros De todos De todos Los cariruanenses Allí Se lograron Algunas cosas Creo que El alcalde El exalcalde Hoy Alcides Goitia Logró Una 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 reducción De casi Un 50% Pero eso No era suficiente Vino la campaña Electoral El alcalde El actual Hoy alcalde Candidato En esa oportunidad Abel Petit Se comprometió Entonces A que de verdad Se analizaran Verdad Se revisaran Entonces Estas decisiones Y creo Que lo hizo Lo hizo a juzgar Por algunas Informaciones Que hemos leído En los medios De comunicación Algunas conversaciones Que hemos tenido Con algunos empresarios Y la pregunta Entonces Para empezar El programa Con Francisco Paco Melián Es la siguiente Así de coloquial Y de sencilla Abel cumplió Buenos días Paco Un gusto Un placer Tenerte acá Muy buenos días A todos Gracias por Por la invitación Espero poder Satisfacer Las inquietudes Que tienen Si Que son muchas Vistas Paco Muchísimas Realmente Nosotros El año pasado A raíz de la sentencia Del TCJ Donde Mandaba hacer Una armonización Monetaria Tributaria En todo el país El TCJ Lo que hizo Fue poner Un sistema De banda En Dos ordenanzas En los impuestos A las actividades Económicas Y los impuestos A los activos Empresariales Perdón Activos inmobiliarios Ajá Este Nosotros hicimos Un trabajo El cual le entregamos A la alcaldía El cual no fue considerado Hicieron un caso omiso Caso omiso Ese mismo trabajo Se le entregó A Abel Yo recuerdo Que por lo contrario Recibieron una respuesta Agresiva Ustedes Si, si Muy agresiva Y pasó aquí Porque traje La traje a las partes Usted vino Y después vino a ellos Muy fuera de lugar Porque esto se trataba Que no era inconveniente Ni necesaria además Ni necesaria Ni nosotros caímos En ese juego En ese juego Entonces Esa misma propuesta Se le entregó a Abela 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 vio Y en su campaña Lo puso como parte De su campaña Que iba a revisar Y iba a bajar Los impuestos Y en efecto Así lo hizo En el mes de diciembre Cuando se logramentó La primera orden De oficio A la Cámara Municipal Fue revisar Primero El impuesto A la propiedad inmobiliaria Esa revisión Se hizo El día 27 de diciembre Se hizo La consulta pública 27 Si 26 27 de diciembre Se hizo La consulta pública Donde se presentó Una reducción Del 30% En el impuesto A la propiedad inmobiliaria Basado No en la sentencia Del TCJ Porque no se puede tocar Sino En los aforos De la alcaldía Es decir La alcaldía Cobra un porcentaje Por Lo que establece El TCJ Ese porcentaje Se va a un 30% Nosotros En la audiencia Pública Pedimos Que si diera 50% Por los efectos De pandemia Era mejor Aparentemente Van a estudiar Hacer Para ver si logran 20 más Para completar Un 50 Que es la exigencia Ajá Es de hacer notar Que dentro De esa De esa reforma Se incluyó Un nuevo artículo Que a las personas De la tercera edad Y descapacitados No van a pagar Impuesto A propiedad inmobiliaria Oye Que Que verdaderamente Es responsabilidad Social De la alcaldía ¿Eso ya está aprobado O va a ser llevado Como propuesta? Ya fue aprobado Ya fue aprobado Antes del 31 de diciembre Así que ya esa Ya esa Pero vamos a explicarlo A ver si le entiendo Una persona que tenga Por ejemplo Una casa en la calle Girardot Una casa modesta Y la persona tenga 78 años No paga Propiedad inmobiliaria Y prueba Que la casa es de él Si que la casa es de correcto Está exonerado Exonerado El 100% De la propiedad inmobiliaria Vale decir A quienes están viendo Que propiedad inmobiliaria Es la que conocemos Comúnmente Como derecho de frente Como derecho de frente Es más común Más coloquial Que es lo que se Que es lo El deber ser Una persona Que ya pasa De 65 años Que además Tercera era jubilado O descapacitado Ya le dio al país Lo que podía dar No le puede exigir más Ya le dio 65 años De su vida Al Estado No puede seguir exigiendo Entonces la verdad Que aplaudimos Eso Es una regla Pero debe haber Sus excepciones Si por ejemplo Una persona De 80 años Tiene un complejo De 6 o 8 apartamentos Eso es diferente Hay la excepción Hay la regla Pero también hay la excepción Y él es el legítimo propietario En el argumento original Estaba condicionado Pero en la audiencia pública Se pidió que no El condicionamiento No fuera tal Inclusive Estaba presente El licenciado Jairo Morles Y abogó Porque eso fuera así Porque fuera No fuera condicionado Ahora Vamos al otro impuesto Que es muy recio Que es el de actividad económica La misma Cámara Municipal Nos informó ese día Que a partir del 1 de enero Ya ellos empezaron a trabajar Con la reforma De la ordenanza De impuestos A las actividades económicas A lo cual Nosotros nos pusimos A la orden La misma concejal Sabrina Leal Me dijo Que nos iba a estar Invitando a la mesa Por sectores Es decir Si van a estudiar El sector comercio Pues llevaremos Unos representantes Del sector comercio Si quieren estudiar ¿Es la misma propuesta? ¿Están pidiendo Ustedes lo mismo Del documento Que le entregaron A la anterior administración? Es correcto Es lo mismo Entonces está ahí Está ahí De hecho Esta reforma Está basada En un 90% En lo que nosotros Establecimos En el documento Entonces bueno Está cumpliendo Esperamos Que se iba cumpliendo Porque realmente La actividad económica Ha mermado ¿Ok? Hay muchas dificultades En el comercio Y por lo menos Hay sectores Como el sector turismo Que es imposible Que paguen Los impuestos Establecidos En la ordenanza Como tal Porque no están Generando ingresos Sector cooperativa Muchas cooperativas De ahorro Y crédito Quiero establecer Diferencias En las cooperativas Hay unas cooperativas De ahorro y crédito Cumplen una función Y algunas cooperativas Que son Contratistas Pues que no son El objeto social No es el mismo Hay una situación Un tanto confusa Que es necesario Que la aclaremos Ante la opinión pública Porque se decía Entonces Que como era una decisión Del TSJ No tenía facultad Una cámara municipal Entonces Pareciera De acuerdo a la explicación Que usted me acaba de dar Es que no hizo Ninguna reforma Sino que En la propia decisión Del TSJ Que estableció Una banda inferior Y una banda superior Entonces se acogió A la banda superior ¿O a la banda mayor? ¿La banda mayor? Cuando el TSJ Sacó la sentencia De la alcaldía Cariuruana El TSJ Lo que te dijo Fue mira Para esta actividad Económica En actividad De comercio Puede pagar Un mínimo De un 1.5% Y un máximo De un 5% Que hizo la alcaldía Cariuruana Agarró el 5% Y eso es cuando La economía Está bollante Está bollante Con supuesto Ok Pero Es todo lo contrario Entonces ¿Qué es lo que le pedimos Nosotros A la nueva administración? Mira Con una banda Que se acoja A la realidad De mercado No tomes el 5% No tomes el 1.5% Toma una media Puede ser una Como dicen ustedes Los matemáticos La media aritmética La media aritmética Puede ser un 3% Y dependiendo del sector Porque tú no puedes medir Igual al sector comercio Como midas Al sector turismo No puedes tasarlo igualito No puedes tasar igual Porque el sector comercio Es más productivo Otros tienen márgenes De ganancia diferentes Además Claro Porque es que tienes Que tomar el caso El sector turismo Está afectado por Pandemia y servicio Servicio No hay agua No hay luz No hay pandemia Y uff Mira Nosotros hicimos un estudio Donde una habitación Aquí en cualquier hotel De la península de Paraguay El 60% De la estructura de costo Se va En agua Y electricidad El 60% 60% De la estructura de costo De la estructura de costo Entonces nosotros Aquí una habitación Cuesta 100 dólares Pero esos 100 dólares 60 dólares Se van en agua y luz Tuve una habitación En Margarita Ahorita En diciembre Costaba 48 dólares Con todo incluido ¿Cómo competimos Con Margarita? No Posible Entonces Lo ves reflejado En la cantidad De turistas Que tenemos 5% De la capacidad Total De un otro Por cierto Ustedes que manejan Esas cifras Hacen esos análisis ¿Cómo cerró La actividad turística En este caso Del año 2021? Mejor que la del 2020 Pero no es Tal crecimiento En el 2020 La actividad turística Del mes de diciembre Estuvo rondando Entre el De las De las habitaciones Disponibles El 5% Ok Ya este diciembre Estuvo entre un 10 y un 15 De las disponibles Me explico Hay hoteles Que tienen 100 habitaciones Y están trabajando Con 20 Ok No están trabajando Con el 100% Entonces muchas veces Cuando decimos Coparon la capacidad Tal hotel Tuvo 100% Ocupación De las habitaciones Disponibles No de todos No de todos Es que no Están disponibles No están disponibles Hay hoteles que tienen Pudieran tener Por ejemplo Una referencia 100 habitaciones Ajá Pero disponibles O habilitadas Tendrán 20 25 Que es como el 25% Uno de los grandes problemas Que tiene La hotelería En Paraguay Es con el occidente Porque En el momento Que se construyeron Esos hoteles Se solicitó A Corpolet Un contrato Con una capacidad De carga De funcionamiento Esa capacidad De carga No la está utilizando El hotel Entonces El occidente Cuando pasa la factura La pasa por esa capacidad La pasa por la capacidad De carga Y no por lo que está consumiendo No por el consumo No por el consumo No existe un mecanismo De medición De control Mira Aquellos Así como existen Las tarifas residenciales Los medidores En algunos casos Por cierto Los medidores existen Pero no los toman en cuenta Porque su capacidad De carga Son 30 mil kilovatios Y entra allí Exacto 30 mil kilovatios Como los 30 mil 3 kilovatios No los 3 que está consumiendo Porque de repente No los consumió No te debería ser No los consumió Esos casos Están inclusive En el ministerio Ya en Caracas Ok En evaluación Porque como le vas A exigir un hotel Ajá Que yo me gasté 3 kilovatios Este mes Y me vas a cobrar 30 Y mi ocupación hotelera No llegó ni siquiera El 20% No los consumió Pero justamente Por eso solamente Estoy consumiendo 3 Porque no tengo Ocupación hotelera Pero sienten los empresarios De Paraguaná Que han mejorado En ese caso La electricidad Los apagones Y ha mejorado el servicio La electricidad Depende del sector Si me hablas Del municipio Falcón Está totalmente grave Oye eso es gravísimo En los primeros 8 días De este mes En 6 no hubo energía eléctrica En el municipio Falcón Es decir Existe una línea De 115 kilovatios Hay que cambiarla Dice Jarolito No no Que las estructuras Se caen solas Se caen solas Las estructuras Porque lamentablemente El proyectista No conocía la zona Como generalmente Los proyectos Lo hacen en Caracas Metieron torres de hierro Wow Y esas torres de hierro Y usted que Allí es altísima La salinidad Y la corrosión Muy altísima Entonces ya prácticamente La mitad es extendida Y hay que sustituirlo Hay los recursos No hay recursos Entonces aquí En punto fijo Electricidad Ha estado Estable Ha estado más estable Hemos tenido uno Que otro pagón Este año Pero de poca afectación Y el caso Del servicio de agua ¿Cómo ha afectado? No el servicio ¿Ha mejorado un poco También creo yo Ha mejorado un poco Pero tú no puedes decir Que el que me llegue agua Una vez al mes Una vez cada dos meses Este Es normal Lo normal es que tengamos agua Todos los días Vamos a hacer la pausa Paco Al regreso Quisiéramos entrar En el tema Por algunos indicadores De diciembre Pero mucha gente Dicen también Que eso fue una ficción Que eso fue hasta diciembre Nada más Eso lo responde El ingeniero Francisco Paco Meleán Al regreso de esta pausa Aquí en Aplomo Limpio Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del chino Charcutería Carnicería Panadería Restaurante Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Gas Falca Empresa de gas De Falcón Creada en la gestión Del gobernador Víctor Clarbos Can Y gerenciada Por el licenciado Ali Cardenal Primera Expresa su satisfacción Por la gran labor De este equipo Y el apoyo De las comunidades Durante el año 2021 Este año Avanzamos En la organización Planificación Comercialización Y distribución Del gas Para todos Los falconianos Nuevos proyectos Nuevas metas Nos esperan El próximo año Para seguir creciendo Optimizando el servicio Y llegar A todas las comunidades Feliz Navidad Y próspero año 2022 Para el bienestar De todos Les desea Gas Falca Petronio Es tradición En el vestir Paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe Llevar los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler De trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención En las virtudes El minimarket Para toda la familia Es minimarket Mirasol De todo Y para todos Frente a EPA Encontrarás La mejor variedad En artículos Para el hogar Limpieza Víveres Productos importados A los mejores precios Y una atención Inigualable De todo Y para todos En minimarket Mirasol Con el mejor Y más cómodo Estacionamiento Como solo Las virtudes Puede ofrecerte Minimarket Mirasol Frente a EPA De todo Y para todos Síguenos en Instagram Y disfruta De nuestros beneficios Arroba Mirasoles Minimarket Tu computadora Y teléfono celular Son máquinas inteligentes Lo que ocurre Es que no tienes Internet Llegó la solución Para tu empresa Internet inalámbrico Confiable Rápido Y seguro No sufras más Confía en Besser Solutions La empresa proveedora De internet Más grande De Falcón Contáctanos Al 0414 641 4634 Y vuelve a vivir En el siglo XXI 0414 641 4634 Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Ya estamos de regreso Ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa Informativo y de opinión Se transmite por Falcón Y a Canal 6 Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Este es un programa interactivo Porque usted Participa con nosotros A través de nuestro contacto telefónico 0426 723 7699 Esa es la mira De Aplomo Limpio Nuestro invitado El ingeniero Francisco Paco Melián Él es el presidente De la Cámara de Comercio E Industria De Paraguana Antes del corte Le dejamos entonces Ese resumen Que Basado en proyecciones En pronósticos En aseveraciones Opiniones De Del gobierno Nacional Y también De algunos Connotados Economistas De Nuestro país Quienes Alegan que A pesar de la crisis Económica que vive el país Este año 2022 Pudiera el producto Interno bruto Crecer Algunos dicen Que entre un 4 5 6 Y otros vaticinan Que si hasta 8% Y Alegaban entonces Que una muestra De ello Era la situación Como finalizó El año El año finalizó En verdad Yo me atrevo a asegurar Y la pregunta La respuesta la tiene Francisco Paco Melian En el sentido de que Pareciera que como que Si observamos Una especie de mejoría En el mes de diciembre No se si era por el mes De diciembre O buscar cualquier Explicación Por que La dolarización La remesa que llegan Del exterior Mejoró la economía En algún aspecto Es una ficción O esto es bien cierto ¿Cuál es el análisis Que tiene Francisco Paco Melian De esta situación De esta situación De que vamos a crecer En el 2022 Eso es Pregunta para un adivino Si Y para adivino Dios Como dicen Allá Como dicen Cada diablo Realmente El último trimestre Del año 2021 Hubo un leve crecimiento De la economía Comparativamente Con el 2020 Obviamente Hubo un crecimiento Que los Economistas Establecen Que está entre Un 3 Y un 6% En el último trimestre Del año Que eso es bueno Eso es bueno Primero Porque se detuvo El crecimiento Se detuvo la caída De la economía Por más de 7 años Consecutivos De la pérdida Del Producto Interno Bruto En casi un 80% Entonces se detuvo Estamos saliendo Por las cifras De estos 3 Últimos meses De hiperinflación Porque la inflación La hiperinflación Se marca Por Dígitos Mayores A 50% Mensual La del mes de diciembre Estuvo en el orden Del 6 7% Este Hay una estabilidad En el tipo de cambio Mientras se mantenga Esa estabilidad Mientras el gobierno Tenga dólares Que ofertar A través del Banco Central De Venezuela Pues vamos a tener Esa estabilidad Que nos va a permitir Un poco de crecimiento Indudablemente Esto también tiene que ver Con el déficit fiscal Este El déficit fiscal Déficit fiscal Se mide Por los ingresos Que tiene el Estado Versus los egresos En este tema Es los egresos Cuando el Estado Está pagando salarios De miseria Cuando el Estado No está invirtiendo En servicios públicos Como debería tener Indudablemente Tiene menos egresos Y tiene ingresos Y eso estabiliza El déficit fiscal Que no debería ser Deberían haber Mayores ingresos En el Estado Para poder Este Para que ese crecimiento Se dé Indudablemente Esto pasa Porque aumenta El poder Adquisitivo El venezolano Para que la economía Se pueda desarrollar Y que el Estado Invierta En obras públicas En obras En servicios Porque genera empleo ¿Verdad? Y genera bienestar Para que el comercio Pueda crecer Entonces bueno Ese es el reto Que hay este año Y esperemos Que se pueda llevar Hay cosas Que ya empiezan Piedras de tranca Un principio El madrugazo Que nos dieron Ahorita Con la nueva La idea De registros Y notaría Eso prácticamente Da el traste Con cualquier Emprendimiento Es como una Dolarización Mira Es una Dolarización Peligrosa Frasada allí Peligrosa 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 Porque primero Es inconstitucional Que se está utilizando El petro Como unidad de cuenta Si quieren utilizar Nosotros tenemos Una unidad de cuenta Que es la unidad tributaria Entonces si te quieres Dolarizar Por la unidad tributaria En 60 dólares Y punto Pero el petro Es una criptomoneda Que tiene vida propia No sirve Como unidad de cuenta Imagínate que en vez De petro Se llamara bitcoin Y te aumenta En 15 días De 45 mil dólares A 60 mil dólares Quebraste A todo el mundo Si señor La ley de registro Ahorita tuvimos Una reconversión monetaria ¿Qué significa? Que la mayoría De las empresas Nos quedamos Con capital cero Tenemos que hacer Aumento capital Entonces va a hacer Un aumento capital Primero No puedes establecer Tú cuál es El aumento De los capitales Hay un tabulador Que después Del tipo de empresa Te dice cuánto es Entonces una empresa Que va a aumentar capital 300 mil bolívares Porque su capital Por motivo De la reconversión Quedó en cero Contablemente Mira tienes que pagar Dos, tres mil dólares Y con la nueva ley Seis mil Si tú tienes Una pyme Que quieres Ahorita Alguien que tiene Su emprendimiento Y quiere registrar Su empresa Solamente por gasto De registro Mil novecientos Mil ochocientos dólares Y es incongruente Porque si Tú Si tú Mandas a hacer Un documento ¿Verdad? Para un registro Mercantil De una empresa El documento Lleva diez páginas Sí El deber es que tú Pagues por las diez páginas Ah no Resulta que si yo Quiero hacer un consorcio Con Marte Hurtado Yo tengo que pagar Cien pesos Seis mil dólares Seis mil dólares Por el mismo documento De diez páginas Guau Entonces El registro mercantil Se convierte En una alcaldía más En un organismo De impuestos Si yo le voy a vender A usted Una casa Que vale cinco mil dólares Y le voy a vender Otra que vale Doscientos mil ¿Por qué tengo que pagar Más por la de doscientos mil Que por la de cinco mil Si es el mismo documento Es el mismo gasto De registro Es el mismo gasto De papel Es el mismo personal Entonces resulta Que las ventas Ahora son La administradora Le cobra Un diez por ciento Por administración Por la gestión Porque cinco por ciento Va para la alcaldía Ajá Paga impuestos A la propiedad inmobiliaria Un tres cuatro por ciento más Pagas impuestos A los activos empresariales Ajá Pagas el registro Terminas pagando Y los honorarios De los abogados Y los honorarios De los abogados También Entren allí Para el desarrollo Para el desarrollo del país Además Paco No entendemos Tú recuerdas Que hace el año pasado El presidente Maduro Eh Eh Exhortaba también Y una directriz Del ejecutivo nacional A exoneración De algunos gastos De registro y notaría Para eh Apoyar a los nuevos emprendedores Y a las pymes A las pequeñas y medianas industrias Y que eso forma parte De los beneficios ¿Cómo van a salir Nuevos emprendedores así? Ajá Si tú quieres Nuevos emprendimientos Si tú quieres Que crezca la economía Tienes que dar Beneficios fiscales A las empresas Que se están iniciando Entonces Todo lo contrario No tienes ningún Beneficio fiscal Si no vienen Y te ahorca Te ahorca el Estado Entonces Prácticamente Lo que le dice Quédense En la clandestinidad Cuando se quedan En la clandestinidad Pues No generan Nada para el Estado ¿Quién es el que pierde? El mismo Estado Entonces Ya la Cámara de Comercio Del Estado Carabó Pidió un recurso Y creo que la de Comercio De Caracas también Ajá De Caracas De Amparo Colegio Abogado de Carabó Pidió un recurso De Amparo Yo me digo que Que las cámaras regionales Ustedes Y Fede Cámara También como cúpula Empresarial Debe pedirla O solicitarla ¿No? Sí Posiblemente Vamos por esa línea Todas las cámaras Del país Solicitando Es que El tema principal Es que el TCJ Estableció el Petro Para utilizarlo Como unidad de cuenta Y eso no puede ser Si nosotros Tenemos la unidad tributaria Que es la que está Establecida en la ley Y es la que debe aplicar Entonces La unidad tributaria Va a crecer en función Del estudio Que haga la Asamblea Nacional ¿Cómo ha venido haciendo? Que ha venido Ajustándose la unidad tributaria La unidad tributaria Todos los años Se cambiaba En función del estudio Que hacía La Asamblea Nacional Con los datos Que le daba Banco Central de Venezuela Cuál había sido La inflación En el año Y en función de eso Se establecía La unidad tributaria Porque el Estado No sigue utilizando La unidad tributaria Porque si le pones La unidad tributaria El valor de Petro 60 dólares Pero 60 dólares Por ahora Porque el Petro Es una criptomoneda Que pudiera valer 3 mil Ajá Entonces La mayoría De los empresarios Va a hacerse Ser Contribuyentes especiales Ah, salió ¿Entiendes? Eso no le conviene Entonces Una unidad tributaria No lograrían Los montos Todos al año Empezaría a ser Especial Exacto Pareciera que el gobierno Nadie le está ganando Nadie le está ganando Uno Nos está marrando Dos palos Y entonces Estamos rando Como decimos El burro En dos palos En dos palos Exactamente Vamos a la pausa Paco Al regreso Venimos con las preguntas Que nos llegan A través de nuestro Contacto telefónico 0426 723 7699 Que es la mira De aplomo limpio Ya volvemos Inicio del espacio publicitario Gas Falca Empresa de gas de Falcón Creada en la gestión del gobernador Víctor Clar Boscan Y gerenciada por el licenciado Ali Cardenal Primera Expresa su satisfacción Por la gran labor de este equipo Y el apoyo de las comunidades Durante el año 2021 Este año avanzamos En la organización Planificación Comercialización Y distribución del gas Para todos los falconianos Nuevos proyectos Nuevas metas Nos esperan el próximo año Para seguir creciendo Optimizando el servicio Y llegar a todas las comunidades Feliz Navidad Y próspero año 2022 Para el bienestar de todos Les desea Gas Falca Petronio es tradición En el vestir paraguanero Desde ya Les ofrece Los mejores artículos Para el hombre Que sabe llevar los pantalones Y como siempre El mejor sistema De alquiler de trajes Para toda ocasión Y nuestra Inigualable atención Hospitalidad Confort Distinción Atención personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio Una experiencia En la avenida intercomunal Adi Primera Por más de 51 años El Hong Kong Sigue siendo el rey De su economía En todos los pasillos Está presente El legado de trabajo Y esfuerzo Del chino Lai Charcutería Carnicería Panadería Restaurán Y múltiples promociones En víveres Y en nuestra área De perfumería El Hong Kong Calle Comercio De Punto Fijo Síguenos en Instagram Arroba Supermercado Piso HK Fin del espacio Publicitario Seguimos con Aplomo Limpio Somos tu canal Somos balconía Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio Recuerden que este programa informativo Y de opinión Se transmite por Falconía Canal 6 de Intercable De lunes a viernes Desde las 8 hasta las 9 de la mañana Es un programa interactivo Usted participa con nosotros A través de nuestro contacto telefónico 0426-723-7699 Que es la mira de Aplomo Limpio Nuestro invitado El ingeniero Francisco Paco Melian Presidente de la Cámara de Comercio E industria de la industria de la industria de Paraguay Neniero Le están preguntando Fíjate Esta pregunta está muy buena Porque dice Diga si es cierto Que en Venezuela Que el país salió de hiperinflación Porque lo dice el gobierno No se le cree Que si es verdad Que salimos De la hiperinflación Y esta tremenda pregunta De verdad que es muy buena No, si salimos O es que no se cree a veces Si salimos de hiperinflación Sin embargo Tenemos Seguimos teniendo Una de las inflaciones Más altas del mundo Porque el año 2021 Lo cerramos con un 680 y pico por ciento Si lo comparas Con los 130 mil Del año 2019 Es asombrosa la caída De 130 mil a 20 mil A 700 y pico de inflación del año pasado Entonces Si seguimos así Nos vamos a mantener Fuera de hiperinflación Pero siendo todavía Una de las inflaciones más altas Más altas del planeta Diga del planeta De toda América Por cierto Se conocieron los niveles de inflación Del año pasado Del cierre En Estados Unidos Y pegaron el grito al cielo Porque no subía En 40 años 7 puntos Imagínense que 7 punticos nada más En los Estados Unidos O el cierre de la inflación En los Estados Unidos Que esto no ocurría Porque la inflación Era 1 o 2 puntos Pero de hace 40 años No llegaba a 7 En los Estados Unidos 7 punticos Nada más Sin embargo La inflación en Colombia Que es nuestro vecino Fue 2.5 por ciento Exacto Contra 800 por ciento Venezuela Santo Dios Es un abismo Un abismo Que nos Detiene el crecimiento Sí Buenos días Martí Un saludo a mi amigo Paco Meleán De parte de Guillermo Memo Ostaicochea Excelente gestión Sí señor Guillermo Memo Ostaicochea Que te está llamando Saludos para el hermano Memo Ostaicochea Sí También por cierto Bueno habla de la gestión Ya tienes ¿Cuántos años tienes Al frente de ECA Con Parla? Tengo 3 años 3 años Sí este año No hay elecciones todavía No Si no No si este año Voy a llamar a elecciones Porque estos dos años No se ha podido hacer Por el tema de pandemia Sí Pero yo creo que ya No es que así estamos Las instituciones Los gremios Todos nosotros Los periodistas Todos hemos hecho elecciones Los abogados Las aspiraciones De la actual directiva Es ya convocar a elecciones A este año Ok Y que vengan nuevas figuras Nuevos empresarios Jóvenes Que quieran De verdad Trabajar por la península De Paragonal Representar Al comercio E industria De la zona Entonces Este año Si Dios quiere Vamos 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 a hacer Van a hacer el llamado A la A la Por cierto Este año No se celebran 70 años De la Sí El 27 Es un año Importante Es importante Estamos preparando Ya Este mes Debemos de establecer Las comisiones De trabajo Para celebrar Ellos Por lo más alto Que podamos Hacerlo Y este mes Tenemos a finales De mes Las mesas De desarrollo Regional De todas las cámaras Del estado Falcón Debe ser Aquí en Ligotel Que nos vamos A reunir Donde vendrán Todas las cámaras Del estado A establecer Una Un plan De desarrollo Que venga Desde las regiones Para llevarlo Es decir Todo esto Va direccionado Bajo la figura De Fede Cámara Fede Cámara Nacional Fede Cámara Capítulo Falcón De manera De establecer Planes De desarrollo Regionales Ok Que puedan Este Presentarse Al estado Como medidas Para Económicas A tomar Es un trabajo Que se está haciendo A nivel De todo el país Ok De establecer Planes De desarrollo Pero que vengan De las bases Si Preguntan Que si ha repuntado El sector Construcción No El sector Construcción A nivel Petrolero Ok Tuvo bastante Actividad Durante el año Ahora Lo que hemos Conversado Con muchos De ellos Es que Los pagos No están siendo Es más rápida La ejecución Que el nivel De pago Por cierto Recibimos muchas Denuncias En los teléfonos En la radio De que hay muchas Empresas Que están insolventes Con sus trabajadores Hay personas Que se han acercado A nosotros Nos dicen Mira Estoy trabajando En una contratista Y tengo tres meses Que no me pagan Cobras Si he escuchado También los comentarios Tres meses Eso es No puedo No puedo Opinar Claro Y nos dan el nombre De la empresa Tampoco nosotros Seríamos responsables De decir tal empresa Cuando Que pudiera ser verdad Pudiera ser mentira También Entonces Pero esa es La información Que manejamos Tengo que PDVSA Le den mucha plata A los contratistas También Entonces Esto es El contratista Es una empresa Que presta un servicio Y tú trabajas Y tienes una gran inversión Porque pagas nóminas Pagas materiales Pagas equipos Combustibles Lubricantes Impuestos Etcétera Si tú inviertes Y no hay flujo De caja Para pagarte Pues las empresas Quedan prácticamente Sin maneras De maniobrar No hay crédito Porque anteriormente ¿Qué es lo que hacía Uno como empresa Contratista? Unir al banco Ccedía el contrato Al banco Y a través del banco Ccedía financiamiento Ahora no hay financiamiento ¿Cómo está el encaje? La solicito del encaje legal Que es el banco Y cómo crece una economía Donde no haya financiamiento A la banca ¿Cómo un emprendedor Sale para adelante Con recursos propios? ¿Dónde saca los recursos propios? Sí, sí Es cierto Entonces Sin banca Sin crédito No hay posibilidad De un crecimiento sostenido Eso es lo primero Que tiene que hacer el Estado Bien sea en dólares Bien sea en pesos Como quieras Pero la banca Tiene que empezar a operar Como tiene que operar la banca Correcto Esta última pregunta Que es muy buena Por cierto Pregunta Si los bodegones Es un indicador de desarrollo Para Guanada y Punto Fijo Están súper desarrolladas Esto es verdad Porque mucha gente Está tomando indicadores Que los bodegones Están bollantes Que cada vez hay más bodegones No, sí Cómo no Hay más bodegones Pero no No creas que están bollantes Es decir La gente establece Podegones como licor Se encuentra un bodegón Y si tú Correcto Hay la diversidad Hay diversidad Son bodegones Venden licor Venden víveres Venden medicinas Ya, ya yo he visto bodegones Vendiendo medicinas Sí, sí Se diversificaron Vendiendo hortalizas Con carnicería También Eso es bien cierto Verduras frescas Entonces lo que se hizo Fue que se diversificaron Pero se llaman bodegones Y está estigmatizado Que un bodegón Es una venta de licor Ajá Eso es correcto Y no es así Yo creo que la referencia Es que sí es un indicador De desarrollo No, bueno Tú sabes Inclusive Y esto lo agrego yo A veces lo estaban Siendo como marcador Del dólar No, no es un indicador De desarrollo Es un indicador De que Hacia dónde va El comprador Ajá Y el comprador va Donde puede conseguir Mejores ofertas Donde tiene más diversidad Y ahorra gasolina Entonces, bueno Los bodegones Han sido Como se dice Un alivio Para el comprador Y por eso La gente invierte Sí, bueno Paco, muchas gracias Se nos acabó el tiempo Vamos a estar pendientes Paco Los 70 años Y como en otras oportunidades Que he sido llamado A participar En la comisión De comunicaciones De la celebración De la Cámara de Comercio De Industria de Paraguay Estoy disponible Y siempre presto A colaborar Como en anteriores oportunidades Espero que antes De fin de más Podamos reunirnos al respecto Cómo no Nos despedimos entonces Hasta mañana Cuando a partir de las 8 Estaremos nuevamente con ustedes Modero, Martí, Hurtado y Pimentel Certificado de Locución 12.535 Colegio Nacional de Periodistas Por si acaso 5459 Productor Nacional Independiente 14.747 Que pasen un excelente día Y nos vemos mañana ¿Ustedes conocen el escuadrón saludable? ¿Ustedes conocen el escuadrón saludable?